¡Suscríbete al canal! 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 con bear para followear con sus movimientos y estaba haciendo un buen bear ahí pero bueno, veremos ahora que tal ha buscado madre mía, pero bueno pero bueno esta loco el niño eh Gaffe, Gaffe esta Gaffe esta bailando con Kenko esta diciendo en el medio si pero le ha subido por sitio de potentaje y Gaffe no ha conseguido castigar los appis vemos ahí ese app es más que no lo consigue conectarlo castigado con un ferro, mando off stage, 6 en nerd para castigar el saiby, tiene que tener cuidado Kenko porque tiene que recuperarse muy buena por parte SS cagó y en vez de bola le mete un puñetazo no, no, es normal, era jugársela mucho porque Fox esta muy abajo ese app es más, termina con la segunda vida de Gaffe 0 a 0, último stop de esta partida esto esta mal porque no ha ganado Kenko ha ganado Gaffe no, la primera y ahí el marcador estaba en Kenko no ha ganado Kenko el de left esta mal no ha ganado Kenko la primera ah no es verdad buena por parte de Gaffe que tiene que conseguir salir ojo cuidado uff, muy buena por parte de Kenko que en vez de teckear normal ha tirado el air 2 y con el takeout buffereado consigue escaparse del canto si la verdad es que si no solo eso sino que Gaffe lo ha hecho muy muy pronto en el aire y va a haber tardado un poquito mas en hacerlo ojo que tiene situación bastante mala para la parte de Gaffe vuelve a pasar Gaffe se lleva la segunda partida poniendo el 2-0 en el marcador, no puedo con esta sensibilidad me cago en dios y ah es verdad esta mal ahora te he entendido claro eso es el stream metal F esta de locos volvemos igual mira que le he dicho a Kenko tío te cuido con el dueste ya pero no es tan facil que haces pero bueno tercer game y posible victoria para nuestro amigo de Euskadi que solamente el queda en este top 8 y veremos si no si Kenko consigue remontar este game podemos que Kenko con con Tragace osea con Tragace contra santo ha conseguido remontar un 2-0 a un 2-2 yo creo que no de Pope porque hay cosas que están fallando de stream metal sin más igual es porque lo ves en nuestro actualizador igual es por eso ese rest que no lo consigue Kenko Castilla con un con un pero Gaffe hijo que coño haces Castilla con una pes más tiene que tener cuidado de los ataques si Gaffe sigue tan vacilón le va a pasar factura te lo juro la puede liar muy gorda yo creo que que está buscando ahí meter el rest loco para sacar ventaja y asegurarse la ventaja de porcentaje y el de stock pero Kenko ha salido muy bien esquivar esos rest y los ha castigado ya sea con una opción con una pes más o con el Kenko en situación bastante perdiendo con stakes control volvemos a neutro Kenko en ligera desventaja de porcentaje tiene que tener cuidado eh ya ves que el porcentaje es muy peligroso mismo para Gaffe apes más que no no llega a matar Messi 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 la desventaja de Gaffe en desventaja recordemos o sea la desventaja en esta matchup de Gaffe no es tan mala porque claro en plan vas a irte Fox a hacer test guarding pues yo creo que no me encanta porque Kenko hace backer to up tío esta locura ese backer que no mata ha tirado a la town ha tirado a town ha tirado a town ha tirado a town ha tirado a town ojo que Carabea lo manda fuera del escenario que bueno es el grab de Fox tío de verdad me parece una cosa que locura 140% tiene que tener cuidado Gaffe porque esta prácticamente a cualquier opción menos el backer porque sabemos recordemos que el backer de Fox no mata el tesoro sea que Kenko no lo esta castigando esta saltando mucho Gaffe que no pilla ningún salto 94% a 139 y llevamos más de un minuto y no pasa nada no hemos o sea nadie nadie ha tirado a town a nadie a ese backer que tenia que hablar a que hablas buen backer por parte del jugador madrileño que se lleva la primera vida de Gaffe la maldición del caster yo llevo ya unas cuantas así en stream SN lo manda fuera del escenario situación bastante mala Gaffe que no castiga el recovery por eh de por encima tiene que tener cuidado es que tiene razón es que si hay que jugar a timeout tío jugar a timeout es que si no que haces si pero al final es normal osea tienes que jugar muy defensivo osea contra los personajes como Jilly porque tiene una ventaja tan buena osea es como los otos que ostias vas a tener que jugar defensivo porque si o si si Kenko se tiene que quedar así toda la partida se va a quedar así es increíble ese muy bueno muy bueno ha buscado ahí el el backer off stage tiene que tener cuidado Kenko a 120% ese backer se lleva la vida del jugador madrileño no Kenko está aleando con la plataforma de recuperación tiene que tener cuidado porque es que Gaffe tiene un 84% de desventaja yo creo que yo creo que va a ir a por el timeout de Kenko si tiene que hacerle lo va a hacer yo creo que está yendo a asegurar hits y a la vez hacer temout ese backer remando afuera del escenario Gaffe en situación bastante mala vuelve con el pound Kenko que no lo castiga normal perdón situación tenia otro Gaffe explorando mucho Kenko buscando buscando un poco el DSF para mantenerlo fuera del escenario otra vez situación del extraping por parte del jugador madrileño Gaffe que no consigue salir con esas opciones de ir a otro sin ninguno de los dos funciona muy bien muy bien Maiteo por parte de Kenko para estar todo esquivando y no comiéndose ningún golpe por parte de Puff sigue con esos 11 desde el principio y vemos que 3 minutos en el marcador y cuidadito eh oh 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 no pasa nada pin a 25 Gaffe consigue cerrar el segundo stock de Kenko y ahora no se puede andar con chiquitas Kenko porque como como se le vaya el reloj pierde el ah si 150 para Gaffe es un porcentaje de locura eh para unos personajes más más light ese backer consigue poner consigue poner la partida masiva vamos al last stock situation Kenko buscando subir porcentaje con esos láseres Gaffe se aferra ese 1,6% allá va 29% no combo no consigue caer en el over over scuba suficiente no pensaba que estaba muerto cojo el day rest y se muere Kenko pierde 3-0 frente a Gaffe a ver se te queda un poco cara de gilipo se te queda un poco cara de gilipo un poco